El ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, fue hospitalizado en Madrid desde el sábado 1 de julio a causa de un contagio por COVID-19. Así lo informaron sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa por medio de su cuenta de Twitter. Sin dar más detalles, Álvaro Vargas Llosa informó que ya es tratado por profesionales. También le solicitó a los medios de comunicación respetar la privacidad de su padre y de su familia. El escritor peruano, de 87 años, radica en España desde hace varios años, quien en abril de 2022 tuvo su primer contagio de COVID-19, por lo que también tuvo que ser hospitalizado. Vargas Llosa ha estado muy activo en los últimos años. Apenas en mayo asistió a la quinta bienal Mario Vargas Llosa, que se realizó en Guadalajara, que reunió a más de 40 escritores. Ahí el novelista aprovechó para convivir con sus lectores, a quienes firmó algunos libros.